Estas famosas no soportan a sus hermanas. Para algunas personas, tener un hermano o hermana es una de las mejores cosas que les puede pasar, ya que construyen un lazo inquebrantable y encuentran un soporte en ese integrante de su familia con el que siempre estarán unidos por la sangre. Sin embargo, nunca faltan las discusiones entre sí, que llegan hasta el punto de no soportarse. Algo de lo que estas famosas no están exceptas. Y aquí te las traemos. Karol G La artista colombiana, a pesar de que siempre ha mostrado con orgullo su familia, lo cierto es que con una de sus hermanas no se la lleva muy bien. Se trata de Katherine, quien es hija de Guillermo fuera del matrimonio. Aunque cuando eran niñas todo era perfecto como hermanas, al crecer todo cambió. Y según la menor de los Giraldo, su padre le dejó de hablar por motivos personales, lo que habría llevado a algunos comportamientos inapropiados por su parte, que provocaron el distanciamiento entre ella y su hermana. Que hasta hoy Karol G ni la menciona. Georgina Rodríguez Luego de que Jorge Eduardo Rodríguez, padre de la hoy reconocida pareja de Cristiano Ronaldo, tuviera dos familias, en la que Patricia es la hija mayor y Georgina la menor, las cosas no fueron fáciles para ellas. Aunque de niña se amaban como hermanas y no como media hermanas, después de que la madre de Patricia falleció, las cosas cambiaron por completo, distanciándola la una de la otra, ya que esta fue llevada a un internado. Y ahora en la actualidad, además de no hablarle a Patricia, se avergüenza de ella, porque en más de una oportunidad esta ha tocado su puerta y Georgina la ha ignorado. Hasta tal punto de hacerle ver a todos que ella no tiene hermana. Yailin la más viral Tras su separación con Anuel AA, la vida de Yailin solo es polémica tras polémica. Y es que luego de haber acusado al padre de su hija de que este le pegaba, fue allí que el nombre de su hermana Kimberly dio salto a los medios. Y es que esta demostró a todos que ella simplemente era la Judas de la familia, desmintiendo que Anuel le había agredido. Desde entonces, la rivalidad entre ambas no para, hasta tal punto que constantemente viven hablando mal la una de la otra. Gaby Spanik A pesar de que son idénticas a raíz de que son hermanas gemelas, las venezolanas Gabriel Spanik y Daniel Spanik tuvieron casi una década sin hablarse. Y todo por Ademar Nahum, cuñado de Gabriela Spanik y esposo de su hermana gemela. Quien, al parecer, influyó en Daniela ante un contrato que ambas tenían juntas, pero el desacuerdo entre cuñados fue tan fuerte que hizo que este par de hermanas se detestaran. Pero finalmente, en el año 2017, luego de un mensaje por WhatsApp, lograron contactarse y hacer las paces. Talía Para nadie es un secreto que la relación entre Talía y su hermana mayor, Laura Zapata, ha sido complicada desde hace varios años, sobre todo tras la muerte de la madre de ambas por un paro cardíaco en 2011. Desde entonces, el poder comprenderse ha sido muy complicado para ellas. Y es que, aunque no crean, más de un trapito al agua se han echado, lo que hace que hoy su relación sea irreconciliable.